Qué placer saludarte, Lorena. ¿Estás ahí? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, ya en Santa Fe. Ya en Santa Fe. Lorena Góngora, directora técnica del plantel de volei de Villadora. Viajecito. ¿Habías hecho un viaje tan largo en ómnibus, en colectivo, alguna vez, Lorena, o no? No, el anterior fue también al sudamericano, pero no fue tan largo como este. Así que no, hicimos el récord esta vuelta. Esta vez fue el récord. Creo que fueron 2.800 kilómetros de ida y 2.800 de vuelta, o algo parecido. Sí, 35 horas de ida y 40 de vuelta fueron. Así que es bastante largo. Y claro, Boca fue en avión. Sí, sí, sí. Boca tuvo la posibilidad de ir en avión, así que la mayoría de los equipos fuimos el único club que jugó sudamericano y que fue en colectivo de línea. Claro, yo digo, esta es un poco la realidad que nos toca vivir. Sabemos que Villadora, y en todas las comparaciones incluso con los clubes que recibieron al equipo allí en Brasil, fundamentalmente el local, hay grandes diferencias. Pero bueno, no obstante, yo creo que se disfruta porque esta vez hubo algo muy importante. Fueron en un colectivo para 60 personas, 20 y pico de personas. O sea que dentro de todo se tuvo un colectivo de larga distancia con todas las comodidades. Que en definitiva es un paso adelante, Lorena, que se dio con respecto a cómo se viajó antes a San Pablo, ¿no? Sí, la verdad que sí. En la primera vuelta fuimos en un minibus, como vos lo manifestabas. Fuimos cada uno en un asiento y esta vuelta el club, gracias al sponsor de UPCN, logró conseguir un colectivo donde pudimos ir más cómodos. Y el poder caminar y tener esa facilidad creo que se hizo más llevadero semejante viaje. Bueno, y Villadora en definitiva termina mejor que Boca en el campeonato, ¿viste? Sí, sí, pero realmente nos quedamos con un gusto muy amargo. Se jugó un gran partido con Perú, pero hay que tener en cuenta que Perú es un equipo que representa a la selección de Perú, prácticamente, y tiene muchos roles internacionales, que el cual nosotros solamente, cuando clasificamos a sudamericanos, son esos partidos, nada más. Y creo que en el 1-1 con respecto a Perú termina ganando con esa diferencia. Pero de todas formas hicieron un gran desempeño a las chicas. Sí, absolutamente, y fuimos testigos y por supuesto que te agradezco el haber podido participar con ustedes de esta experiencia. Para mí realmente una muy linda, muy grata experiencia, un muy lindo grupo humano, digo, de dirigentes, de allegados a la institución y por supuesto cuerpo técnico y jugadoras, compartir ese ómnibus en los viajes al estadio, la alegría que tienen las chicas de participar de esta experiencia, me parece que es fruto del trabajo que han hecho ustedes, Lorena, vos, la Pato, que comandan el trabajo técnico, pero también el humano, porque no es solamente una dirección técnica, sino que es un manejo de grupo, ¿no? Bueno, Nike, para nosotros fue un placer tenerte a vos y a Carlos que estén transmitiendo lo que fue el sudamericano y fue un logro también deportivo a nivel vole, porque nadie lo hacía, incluso Perú tomó la audiencia, el link donde ustedes transmitieron todo lo que fue el sudamericano y creo que fue muy importante de tener prensa desde allá directo y bueno, y también que vean lo que es el vole a nivel internacional, porque uno habla mucho del vole, pero sabemos que Santa Fe es una provincia de fútbol y es como que no nos ubicamos tanto en la realidad y estar usted presente ahí y ver lo que es el vole, las potencias, creo que nos permite seguir creciendo y siempre con el apoyo de ustedes. Ya lo creo, te adoptó Santa Fe a vos, porque vos sos, para aquellos que no lo saben, San Juanina, ¿no? Sí, sí, soy de San Juan, pero tengo la camiseta muy puesta de visadora y que es la que me permitió llegar a donde llegar y lograr los objetivos que estamos logrando, porque sin el apoyo de un club, como es la institución a la cual hoy represento, por más interés que tengamos los entrenadores, no vamos a llegar a ningún lado. Creo que es fundamental el trabajo que está haciendo hoy la comisión directiva, permitiendo y apostando al gole femenino y tanto como también al masculino, y eso nos permite vivir lo que hoy vivió Villadora. Claro, pero fíjate vos que no han pasado tantos años y ni en estos pocos años ya hoy estamos hablando de Villadora campeón nacional, campeón de la Liga Nacional de Vole y pasaron, creo me decía Gigue Combes, fue en el 2005 que arrancó este proyecto, o sea que son apenas 12 años y ya está ubicado Villadora como el mejor equipo femenino de la Liga Nacional en Argentina y bueno, y participando de torneos sudamericanos, o sea que hay logros importantes, Santa Fe tiene que darse cuenta de lo que significa Villadora y bueno, seguir apoyando, ¿no? Sí, la verdad que es muy importante lo que estás diciendo vos y principalmente apoyar a lo que es el gole femenino. Creo que Santa Fe podría tener mayor potencia en lo que es el desarrollo no tan solo de Club Villadora, sino de otro, si hubiera un aporte, una ayuda económica del gobierno. Bueno, Corba puede mantener a las jugadoras porque el gobierno les da becas deportivas y con eso puede vivir, en cambio nosotros somos totalmente Mateo y tiene las ofertas de Buenos Aires que se terminan viendo a participar allá y bueno, cada vez nos cuesta más difícil mantener lo que es el nivel del club y bueno, a nivel de la Liga Nacional también porque las jugadoras tienen contratos como nos pasó con Mica Fabiani hasta junio y es difícil traerlo. Esperemos que de a poco ellos, el gobierno empiece a apostar el gole santafecino y de esa forma seamos varios los que estemos trabajando para que siga creciendo. Ya lo creo. Sí, Ramón. ¿Cómo te va? Y felicitaciones. Muchísimas gracias. Te habla alguien de fútbol. Sí. Yo te agradezco todo lo que están haciendo para ser conocido el volei porque es algo que vengo diciéndolo desde hace mucho tiempo, que Santa Fe tiene una cantera de deportistas impresionante y solo faltaba una propuesta, la propuesta la hizo Villadora y vos estás inmersa dentro de este proyecto, ¿no? Que realmente los resultados hablan solo. Yo lo que te quiero preguntar es esto. Vos tenés un plantel muy joven y creo que eso es mérito al trabajo realizado desde la cantera, el trabajo desde la formación, porque vos tenés casi 15 chicas, 14 chicas con 20 años, ¿puede ser? Sí, tenemos nuestro plantel con respecto al año pasado es muy joven y la mayoría aportan a lo que es la camiseta de Villadora y bueno, tenemos nuestra mayor referente que es Masí y que empezó ya a los 14 años a jugar a Liga Nacional y hoy en día tenemos otras jugadoras que se han sumado de las inferiores y están participando, incluso van a tener su primer sudamericano. Perfecto. Esto es una experiencia hermosa, más que nada para la capacidad mental de saber desenvolverse en la alta competencia. Y te hago una pregunta más. ¿Qué se siente cuando tocan el himno en un país extranjero? Creo que nos inunda la emoción, tanto las jugadoras como los dirigentes o el cuerpo técnico, se nos aflojan las lágrimas porque es único, porque sabés que costó mucho llegar ahí, que no es tan solo lo económico, sino que tuviste que ganarle a las potencias de la Argentina para poder estar parado ahí y creo que llegar a ese momento y cantar el himno y representar a tu país, creo que lo que, como un deportista o un entrenador, es lo máximo que pueda aspirar. Lorena, ¿cuándo vuelven a jugar? Este sábado estaríamos enfrentando, jugaríamos de local, sábado de domingo a las 20 horas contra Formosa, San Martín de Formosa, que armó un equipo muy competitivo, incluso medio como que se nos complicó en su cancha, pero si Dios quiere que caen a ese local, creo que el partido no va a tener tantos problemas, pero de todas formas no deja ser competitivo ese equipo. Después viene San Isidro, un equipo muy joven que está iniciando, que aún le falta mucho para emprender, pero se atrevió a jugar y bueno, ese es el más accesible de los que vamos a tener. O sea, ¿el sábado con quién juegan? El sábado es con San Martín de Formosa, que es uno que viene peleando la tabla con nosotros. Y el domingo con San Isidro también de Formosa. Sí, los dos a las 20 horas y el día miércoles se jugaría con Rosario para definir quién se quedaría puntero en la zona. Ah, bueno, perfecto. Este es todo un dato. ¿Y con Rosario a dónde, acá? En Villadora a las 22 horas. Bueno, es importante este dato. Sábado y domingo, a quienes quieran ver al equipo de Villadora, que quieran acompañar a Villadora, va a jugar acá en Santa Fe el sábado y el domingo, frente a los equipos de Formosa, y el miércoles frente al equipo de Rosario. Así que es un buen dato esta confirmación que nos estás dando en este momento de los próximos pasos de Villadora jugando Liga Nacional. Viene jugando ya unos cuantos partidos y los ha ganado a todos. Ojalá que se le pueda ganar no solamente a las formoseñas, sino también a Rosario y clasificar primero en el grupo. Esa sería la meta más importante, ¿no? Sí, eso es fundamental porque al quedar primero podríamos ser, prácticamente seríamos local en el próximo cuadrangular. Y siempre dijimos que nuestro principal jugador es el séptimo, que es el público. Creo que el año pasado Villadora se hizo muy fuerte por la cantidad de gente que estuvo alentándonos y fue el séptimo jugador que necesitábamos para poder sacar adelante cada rival que tuvimos. Así que esperemos que este fin de semana volvamos a contar con todos ellos, porque para nosotros es el motorcito que nos enciende y que nos lleva a sacar los partidos como lo estamos haciendo. Además sería un lindo reconocimiento a lo que fue la actuación de Villadora en el sudamericano que la gente acompañe. Un beso Lorena, un gusto como siempre. Un beso a vos y gracias. Y siempre vamos a estar súper agradecidos por todo el aporte que has hecho y por acompañarnos en estos momentos únicos que hoy vive Villadora. Por favor, es lo menos que podemos hacer. Un beso grande. Saludos. Lorena Góngora, la directora técnica de Villadora, el voley femenino de Villadora que juega este fin de semana en Santa Fe frente a los equipos de Formosa el sábado y el domingo a partir de las 20 horas juega Villadora en Santa Fe.